Como podemos ver, aquí llevo un ratito y si no anda el tío, vale que hayan para la weá, así que vamos a ir a agachar. Ok. Sígueme camarita amiga. Oye, pero está la pura cagaba, weá. Increíble esta weá, como queda la cagaba. Oye, weá, que salen ahí. Que chistosa. Que chistosa. Están robando. Oye, no tengo moneda, pero le sirve este. Ay, loco. ¿En serio? Gracias a mi Dios, ahora me lo llevo para el rostro. No, ¿cómo que lo llevo? Gracias papi, no diga. Gracias padre. Vale. Tú has de más que yo de los mismos, por favor. Ya está, nos vemos. Yo me voy a dejar el puente, así que... Ah. ¿Tal frío? ¿Tal frío? Ahora falta el gato volador. Ah, ya elito. Sí, el gato volador. Está bien. No, tengo que dar el gato, weá. Qué altera, weá. Sí, weá. Me voy a llevar el hermano culiao, weá. Ja, 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 ja. Hermano, ¿cómo hay que recoger esa weá para la casa? Hermano, el otro, el otro, el otro, el otro. El otro completo, weá, no. Imagínate vivir en el loco al perderte esto. Imagínate vivir en el loco al perderte esto. Y cuando estamos haciendo... ¿Qué es eso, culiao? ¿Y en Santiago está haciendo calor? Pues... Un día de calor. Fue muy bien mucho. ¿Vale? y más loco que la conchetumal Me hacen guapres de chufriale Imagina vivir en Europa y perderte esto El árbol ya está hervido Tengo que ponerle tantas cosas malos Vuelven acá a la cagada Antes que llegue la navidad Gatos chuches Pintamos toda la casa Y sin dejar que el marzo la gota No se vea que es eso Puff el perro chismoso no ve Existe el perro chismoso Son mías Ey son mis zapatillas Oye conchetumare ¿Qué pasa? Oye si estás guano con paipos zapatillas Oye conchetumare Oye conchetumare Puff se me ocurre en correr de emparadero a otro No se me ocurre en correr de emparadero a otro No se me ocurre en el colegio No se me ocurre en el colegio No se me ocurre en el colegio Nadie los hombres cuando ven a la playa Me vuelva De verdad Agua 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 Respóndeme sinceramente, pero sinceramente, cuando viene mi papá, ¿usted siente algo en su estómago? Sí. ¿Qué siente? Me da cagaera. Ah, pero no sea malo, ¿usted nunca ha querido a mi papá? Pero sí, las veces que lo... Pobre de hondo. Cuando no puedes ir feliz, me estoy haciendo un mote. ¿Pero? Sí, dale, mira. ¡Oh! El mismísimo que no alcanzó entrada. ¡No! ¡No! ¡No salía, amigo! ¡No salía, amigo! ¡No salía! Muy pronto, voy a borrarte de la cara esa estúpida sonrisa. Broma a mi mamá. ¡Vámosle en vivo! ¡Salude a la gente! ¡Ah, coche, coche! ¡Soy abueona! ¡Coche, mamá! Cuando le compras en regalo a tu hija y pasa esto. ¡Súbete a la pernita! ¡Súbete a la pernita! ¡Súbete a la pernita! Encargó un set de hija y le llegó una pintura. ¡Oye, Fran, te cagaron! ¡Súbete a la por! ¡Suscríbete al canal!